Aquí es mami Oye, ¿y por qué me traes aquí al parque a mí? ¿Te gusto o qué te pasa? No, lo que pasa es que mi novia, Michelle, dice que la han visto con otro y dice que aquí está en el parque ¿Y yo qué tengo que ver con tus problemas? Resuelve tú tus problemas Es que tú eres mi madre, pues, mamá Cachudo, creo que eres Ya, pues, mamá Bueno, otra vez Mi amor, y yo te veo que estás jugando más pequeño hoy día, más chiquito Mi amor, usted sabe que yo me pongo, ya no me puse las botas, pues, mi amor Usted sabe que yo me pongo zapatos con plata Usted sabe que yo soy un respondor, mi amor ¿Cómo va a decir eso? Acá vamos a jugar un ratito ¿Qué, qué, amor? Ay, estás jugando todo, mi amor Uy, mi amor, te vas a la billetera ahí atrás No, no te sabe que uno es bien proporcionado, pues, mi amor Ya, 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 bueno, bueno, ya ¿Qué pasa, mi amor? No creo, pues, ya hemos venido hablando todo El camino, mi amor, de ese tema Pues, usted ya sabe Yo ya le tengo listo todo Lo que falta es que usted llegue, nada más Pero, ¿tienes el cuarto listo de tus hijos? ¿De tus hijos? No, 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 no Míos no son A ver, si tú quieres a la vaca, también quieres a los terneos No, pues, que esos pelosos son igualitos a ese nariz Son feísimos Oye, yo no le faltes el respeto Es el padre de mis hijos No tienes por qué faltarle el respeto así Y ahora los defiendes todavía ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? No, pues, que tú no es uno así, pues Uy, ay, ya, pues, no te pongas No, pues, mi hija, que Todavía lo defiendes porque lo quieres A ver, yo tengo por qué darte explicaciones de esos temas ¿Y duermes en la misma cama con él o no? No, nosotros dormimos en la misma cama Pero separado porque la cama es de tres plazas Los niños duermen en la mitad ¿Qué dedos me chupo? A mí me vas a meter Ay, ya, ya, camina, camina, camina Ya, si no, mira, si vas a estar con tonteras Entonces yo me quedo con mi narizón Ay, ya, si quieres quedarte con él, quédate Pero yo te tengo todo listo para que vivas como una reina Hasta empleada te iba a poner Pero bueno Pero no, 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 espérate Pero tú dices que no quieras a los niños, pues Chuta, pero qué toca Como ven los narizón todos los días Levantarme y verle la cara Pero bueno, así va Bueno, ya, pero bueno, no sé Más claro, ya tú verás qué haces Yo te dije que no te cases con esa mujer Esa es una fácil Esa es sola interesada Que el hijo que tiene ni es tuyo Habla en serio, mamá Si ese hijo es igualito a mí Es narizóncito Claro, pero ya, pues, mamá Ya no te pongas así, pues ¿Sabes qué? Mejor vamos a verla Porque me enviaron la ubicación Y ya me dijeron que anda con un patuchito Mira, mira, mira Aquí me está llamando ¿Aló? ¿Ah, sí? ¿A dónde está? Allá en el parque, ahí sentado Allá, al ladito del árbol Vamos, mamá, vamos ¿Y yo qué tengo que hacer ahí con tus problemas? Anda, resuelve tus problemas tú Vamos a verla, mamá Pues si tú tienes que apoyarme en las buenas y en las malas Ya, ya, vamos, vamos ¿Y este carro es tuyo? No, mi amor Es de la empresa Uy, yo sé que tú has sido también chido Pero para eso hay taxi, pues, mi amor A mí no me gusta caminar Tú lo sabes muy bien Pero es que es bueno caminar para la salud, mi amor Tú que estás gordo Sí, bueno Pero tú sabes que Gordito y juguetón A que flaco y llorón Ay, Dios mío Bueno, bueno Mi amor, estoy enamorado Me tienes loco, mi amor Y déjate andar hecho el meloso Ya, hazme el favor, ya Yo creo que por eso te dejo el narizón Porque eres amargada A él, a él, no lo nombro Yo prohíbo que en tu boca esté el nombre de él Yo creo que tú lo amas todavía ese malo Ay, yo tengo por qué hacer tu explicación De esos temas a ti, no es claro Habla serio, pues, no creo Habla serio, pues, no, no, no Siempre digo lo mismo, no, no, no Ajá, sí te quería encontrar, ¿ah? ¿Y tú qué haces aquí con este tipo? Hola, yo, por ello Te presento mi amiga Hola Él es mi narizón No, si te acuerdas de él Uy, yo soy un guapo Sí, él es bien guapo Miren ese narizón Ah, o sea, él es del otro equipo Sí, mi amor, él es de Barcelona Ah, ya Ay, yo, mi amor Pensando otra cosa No, mi amor Yo sería incapaz de engañarte Tú sabes que yo te amo Eso mismo le decía a mi mamá Uy, sí, señora Yo con ella somos amigos Antes de que seas novio De iniciar jardín, escuela, colegio Y ahorita en la universidad Y seguimos siendo amigos Ah, ya Yo pensando mal, mi amor No, mi amor, tú sabes que yo te amo Yo siempre te voy a hacer fiel Y dormimos juntos Ay, estudiamos juntos Ay, ya Ay ¿Qué es lo que pasa aquí? Ay, la suegrita ¿Cómo estás? Ah, con este te ponen los cachos tu mujer No, mamá Lo que pasa es que Él es del otro equipo ¿Del otro equipo? ¿Y no te mandaron mensajes todos en el teléfono? No, señor Que andaba con uno de rojo un chiquito ¿No será él? No, usted está equivocada O sea, yo sería incapaz de ponerle los cachos a ver el aviso Ella me ama No, no, está equivocada, la suegrita Sí Ah, tú eres del otro equipo Sí, yo soy una mujer igual que usted Ah, ya Entonces hoy vamos a comprobar Voy a llamar a mi amigo Tilín ¿Cómo? Tilín, ven ¿Qué es lo que pasa? Aquí el amigo dice que es del otro equipo ¿Y qué quiere, cariño? Sí, que quiere cariño Amor y ternura No, 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 no Adiós ¿Qué es lo que pasa? Gracias.